La relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson nunca va a dejar de hablar. Después de que salieran a la luz las infidelidades del jugador de la NBA días antes de dar a luz su novia, parecía que estaban en su mejor momento, después de meses de reconciliación. Pero parecer ser que ha durado poco la fidelidad de Thompson a la Celebrity. Mientras ella estaba en casa cuidando de la hija de ambos, True, él se divertía de fiesta hasta altas horas de la noche con sus amigos y con dos sospechosas mujeres. El jugador de baloncesto fue pillado saliendo de un club nocturno con dos chicas, muy atractivas, donde cogieron los coches y se fueron. Khloé Kardashian y True en casa Mientras Thompson estaba con dos mujeres de fiesta, Instagram a la vez que esto sucedía, la hermana de Kim Kardashian subía una foto en pijama, acurrucada, junto a su hija de cinco meses. Khloé Kardashian se ha entregado de lleno a la maternidad y parecía que su relación con el de la NBA se había encauzado por fin. Khloé Kardashian, después de todos los engaños e infidelidades que ella había perdonado. Khloé Kardashian Implicada en la unión familiar es evidente que la hermana pequeña Kardashian se desvive por su familia y solo desea la unión familiar. La reina de la telerealidad no dudó en perdonar infidelidades para darle un hogar estructurado a su pequeña True y no ha parado de luchar para que la relación con Thompson funcione. Ella no duda en mudarse a los destinos donde él juega al baloncesto, dejando al resto de su familia en Los Ángeles, con tal de estar con él y True en todo momento, como una familia feliz. ¿Después de ver estas fotos Khloé volverá a perdonar a su pareja o dejará de intentar que funcione su turbulenta relación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!